Durante la madrugada del 8 de octubre del año 2007, una escena de terror pocas veces vista en la Ciudad de México ocurrió. Carne humana frita en un sartén sobre la estufa de la cocina. En la mesa, un plato servido con los restos de un cadáver, acompañados de limón, salsa picante y un poco de horrón. Esto fue lo que encontraron los policías al terminar de recorrer los estrechos pasillos de un edificio ubicado en la calle Mosqueta de la Colonia Guerrero. Entre una atmósfera lúgubre, con poca iluminación, escasos muebles y fétidos olores, vivía José Luis Calvo Cepeda, quien, a partir de ese momento, iba a ser recordado como el caníbal de la Guerrero. Pero, ¿quién fue José Luis Calvo Cepeda? Este peculiar personaje nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México y quedó huérfano de padre a los dos años. Su madre se refugió en el alcohol para soportar la difícil tarea de criar a sus seis hijos, lo cual acentuó el carácter estricto, agresivo y altanero de Calvo Cepeda. Debido al carácter de la madre, los castigos alcanzaban niveles exacerbados y José Luis fue obligado a dormir en el patio en una ocasión tras romper un figurín de porcelana. La frialdad de la madrugada nunca la podré olvidar, el rocío de la noche enfrió mi alma hasta quemar mi ser. La constante violencia verbal y física y psicológica a la que era sometido lo motivó a escapar de su casa a los seis años. Caminando por las calles del municipio de Nezahualcóyotl en condiciones precarias y, en muchas ocasiones, cometía robos para sobrevivir, lo que lo llevó a consumir drogas y alcohol a una muy temprana edad. Un infierno que marcó mi alma. Poco tiempo después, Calvo Cepeda regresaría a su casa materna, pero el destino le tenía preparado otra sorpresa, al ser violado por el amigo de su hermano mayor, un dolor que lo recordaría todas las noches hasta el final de su vida. Todos estos acontecimientos propiciaron que Calvo Cepeda fuera un niño introvertido, con poco contacto social y con un creciente sentimiento de frustración y enojo. Su vida giraba en torno a su madre, pues anhelaba su aceptación y cariño, cosa que jamás recibiría. Al crecer, buscó que su madre aprobara a sus novias para continuar con la relación. Calvo Cepeda se había hecho de una personalidad más empática. Su primera relación formal fue en 1992. Se casaría a los 23 años y fruto de esa relación tendría una hija. Sin embargo, dicho matrimonio nunca prosperaría. En su interior aún se gastaba un sentimiento de odio y rencor, pero la cara que daba a los demás era la de un hombre carismático y elocuente. Después de su separación, continuó en búsqueda del amor y cortejaba a las mujeres con poemas que él mismo escribía. Las relaciones duraban poco, debido a la agresividad que Calvo Cepeda presentaba a puerta cerrada. Cuando las mujeres con las que salía conocían la intimidad de este hombre, descubrían que era una persona adicta a la pornografía y a la sofilia, además de agredir de manera física y verbal. En 2004, Calvo Cepeda iniciaría una nueva relación, la cual duró poco, pero esta vez, motivado por su personalidad psicópata, secuestró, torturó, asfixió y descuartizó a la mujer y dejó los restos en bolsas negras de basura. La segunda víctima de este caníbal se trató de una sexoservidora que trabajaba en el centro de la Ciudad de México. Sus restos los volvía empaquetar en dos bolsas de basura y presentaban el mismo patrón de asesinato, un modus operandi. El tercer asesinato sería el más perturbador. Después de un mes de noviazgo, su pareja terminó con Calvo Cepeda, pero él la invitó a tomar un café a su departamento e intentó convencerla de regresar. Al no aceptar, comenzaron a discutir y, bajo los efectos de la cocaína, la golpeó y estranguló. Desmembró el cuerpo en el baño para luego freír la carne y tirar parte de los huesos en una caja de cereal. Con este acto, poseía a su víctima, absorbía sus cualidades femeninas y así no la abandonaría. El hombre que decidió convertirse en un caníbal, motivado por el odio que sentía a su madre. La policía arribó al departamento, alertada por la familia de la mujer, que ya tenía varias horas de desaparecida, y un macabro espectáculo sería lo que les daría la bienvenida. Restos de carne humana en la bañera, carne humana frita en el satén y los huesos en la caja de cereal. Además de unas novelas escritas por el mismo Calvo Cepeda donde relataba y confesaba sus crímenes y sus instintos caníbales. Calvo Cepeda intentaría huir, arrojándose desde la ventana de su apartamento. Sin embargo, fracasaría al ser arrollado por un taxi. Finalmente, el asesino de la guerrera fue procesado y encasalado, aunque ya había alcanzado la fama mundial. Poco tiempo después, el 11 de diciembre del mismo año, lo encontraron colgado en su propia celda, por lo que se declaró que la causa de muerte había sido suicidio. No obstante, su hermana siempre sostuvo que el cadáver presentaba huellas de tortura y violación. Además, el cinturón con el que supuestamente se había colgado no le pertenecía a él, por lo que, con mayor probabilidad, había sido asesinado. Debido a las circunstancias de los hallazgos, los medios de comunicación lo apodaron como el caníbal de la guerrera. Por otra parte, y después de descubrir escritos hechos por él mismo en los que pretendía demostrar su habilidad literaria e incluso reivindicarse como poeta, también fue llamado como el poeta caníbal. Sin embargo, de acuerdo con la escritora mexicana Brenda Lozano, quien en un artículo cita a un escritor de la Escuela de Escritores, José Luis no era ni un escritor ni un poeta, pues carecía de imágenes y solo lograba expresarse desde el vacío y la búsqueda de reconocimiento. José Luis Calva Cepeda vivía con un gran rencor hacia las mujeres y con un conflicto hacia su feminidad. Al decir de los expertos, entre más sádicos y crueles eran los homicidios, más sentía que lograba destruir su lado femenino y su latente homosexualidad. En ese sentido, quizás solo se trataba de un cruel feminicida que, como han sugerido algunos expertos, asesinaba para tratar de acabar con su lado femenino y al mismo tiempo para ahogar su sexualidad reprimida. Además, quizás con la fama mundial recibió la atención que nunca consiguió de su madre.